Con cierta laxitud más propia del verano, hoy olvidé las llaves dentro de casa. Olvidé dar de comer a un perro. Olvidé cómo se llamaba mi primer profesor de educación física y el número exacto de mujeres con cáncer de mama. Olvidé todas las veces que he ido a una manifestación y la composición química de La Plata. Olvidé todas las bandas sonoras de películas que conozco y cómo se pronuncia Iztapalapa. Olvidé la combinación de todas las cajas fuertes del mundo cómo se pega una naranja, el nombre de mi mejor amigo, el número de goles de un mundial en España. Lo olvidé todo de forma asimilada como algunos padres se dejan olvidadas a sus hijas en un supermercado. Lo olvidé como si no pasara nada, por una especie de justicia poética y sin que nadie lo notara. El arte de perder no es muy difícil. Y todo lo demás es una rara derivación inútil del olvido.